Ahí Fones Music Eso es Eso Te has hecho la caprichosa Solo por verme llorando Te has hecho la caprichosa Solo por verme llorando Si llores porque te quiero No porque me hayas dejado Si llores porque te quiero No porque me hayas dejado Si lloro Es porque te quiero No porque me hayas dejado No canto de ventos Cuanto tomarte, Cuterbo Si lloro Es porque te quiero Por eso la gente más alegre ¿Dónde, dónde? La menos arriba Eso La menos arriba Eso La menos arriba Eso Yo te entregué mi corazón Pensando que tú lo amabas Yo te entregué mi corazón Pensando que tú lo amabas No me podría imaginar Que me hayas dejado No me podría imaginar Que me hayas dejado Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se separece Para el hombre las dudas adenas Para amar a mi grata mujer Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se separece Para el hombre las dudas adenas Para amar a mi grata mujer Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se hizo el padecer Para el hombre la duración tenaz Por la maravilla de la mujer Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se hizo el padecer Para el hombre la duración tenaz Por la maravilla de la mujer Para el hombre se hizo el padecer No, 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 no Pero si no fuera cierto, caray, caray Pero si no fuera cierto, caray, caray Bendito, niño, me río, cha-cha-cha-chay Bendito, niño, me río, cha-cha-cha-cha-chay Me dicen que tienes dueño Eso yo no lo sabía Y lo gozas con sentimiento y tanto Nuestro amigo Jorge Medina Así es, sí, la gente de Bamba Marca Para Novi de la Cruz, Jorge Rubio Por culpa de mi pobreza, caray, caray Por culpa de mi pobreza, caray, caray Algo ser otro dueño, cha-cha-cha-cha-chay Algo ser otro dueño, cha-cha-cha-cha-chay Por amor a la riqueza, caray, caray Por amor a la riqueza, caray, caray No vayas aquí con Cante, cha-cha-cha-chay No vayas aquí con Cante, cha-cha-cha-chay Serías el unión Aca-cha-chay, aca-chay Aca-cha-chay me voy a reír Con ese dueño que tienes Deshacerme sufrir Aca-cha-chay, aca-chay Aca-chay me voy a reír Con ese dueño que tienes Deshacerme sufrir Sal, 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 zapateadito, sal, 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 zapateadito Bebe, bebe, decostadito, bebe, bebe, decostadito Pero que rica decostadito, Juana Music Zapatea mi gente Aja cae, aja cae, aja cae y me voy a reír Con ese reño que tienes quieres hacerme sufrir Aja cae, aja cae, aja cae y me voy a reír Con ese reño que tienes quieres hacerme sufrir Juana Music Juana Music Maravilla, vicio, 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 vicio Salud a mi amigo Bonder Y el Bancudas Y ahora Palomita, palomita, no fue como lo pensamos No fue como lo pensamos Palomita, palomita, no fue como lo pensamos No fue como lo pensamos Quedernos toda la vida, con la muerte separarnos Quedernos toda la vida, con la muerte separarnos ¡Esa es vida! ¡Familia, baila y bebida! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Échale, échale! ¡Familia, baila y bebida! Yo me voy con mi pobreza, lo que siento no hay que parte Lo que siento no hay que parte Por amor a la riqueza, no vayas a equivocarte Por amor a la riqueza, no vayas a equivocarte Me voy a ir, me voy a ir, mañana o pasado me voy a ir Por amor a la riqueza, te voy a dejar Cintura, cintura, cadera, cadera Cintura, cintura, cadera, cadera Cintura, cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera, 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 cad J.R. Rubio, construcciones rubio, para ser cosa, tus hijos Daisy, lo sabes J.R. Romero Trememos la cruz Cinturano, 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 cinturano ¿Quieres más? ¿Ya tiene alguien? Para Wilfredo Díaz ¿Dónde están los aplausos, Lima? Nuestro amigo Prevítero y su esposa